Y esta historia le pasó a Richard Pineda ¡Hora Copa Roque! ¡Vita Yuyo! Regaló a otro ponte El día de su cumpleaños Con adornos de papel He tallado con mis manos De todos sus movimientos Estaba bien enterado Era noche de su fiesta Y yo no estaba invitado Porque yo no era su amigo No los habían presentado Pero ella me gustaba Y un pretexto era el regalo A su fiesta me acerqué Con el regalo en mis manos Hasta su lado llegué Y quise darle un abrazo Fue notorio que rechazó Toda la gente volvió No aceptaba mi regalo Su reacción me sorprendió Me dijo Me dijo No te conozco Yo no sé qué haces aquí Y vi te acuerdos amigos A ti quien te hizo venir Me traje mi llanto amargo Me marché con mi regalo Así es como fue En la esquina En un bote de basura Mi regalo diré Sal Y ahí le va el saludito Pampita Beto Para Toña Y aunque pase el tiempo Pero te llevo a mi corazón Chiquitita Allá para mi compa el gordo Los muchachos del Callejón Allende Me traje mi llanto amargo Me marché con mi regalo Así es como fue En la esquina En un bote de basura Mi regalo diré Me traje mi llanto amargo Me marché con mi regalo Así es como fue En la esquina En un bote de basura Mi regalo diré ¡Qué chale bonito Vicentero!